Hola amigos de Fotobike, sean bienvenidos a este nuevo video Hoy no vamos a hablar de bicicletas, vamos a hacer preguntas picantes Estamos en el parque principal de Mosquera, Cundinamarca Ojo que está lloviendo mucho y se está desbordando el río Bogotá Explica cómo Hoy estamos con... Estamos en Alerta Roja, con Caterine Quiñones ¿Cuántos años tienes Caterine? Tengo 20 ¿20 añitos? Parece que tuve como 40 La verdad, las cosas como son ¡Sue puta! Me dijo vieja Listo, y estamos con... Diego Molina Diego Molina, ¿cuántos años tienes? 27 ¿27? ¿Y ustedes qué son? Somos amigos novios ¡No creo! ¿Amigos novios? ¿Y hace cuánto están saliendo? Hace como 5 años ¿4 años y amigos novios? Algo anda mal Bueno, son amigos novios, listo ¿Cuál es tu posición favorita? Ay, my God La mía, a mí me gusta que me cojan de aquí y en 4 Diablo, señorita ¿Cuál es su posición favorita, Diego? No, la mía, no ¿Cuál es la silla? No le des pena, Diego, no le des pena Una mujer Tranquila que a mí también ¿Cuál es tu posición favorita? Ah, tal vez a que responde ¿Cuál es tu posición favorita? En 4, claro En 4 No, no me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, eh ¿Qué es lo más lindo que tiene Katherine? No, algo, algo que siga Uff, que Katherine ¿Qué es lo más lindo que tiene Katherine? Físico, ¿no? Físico Las piernas Las piernas Me das piernas ¿Qué es lo más atractivo que tiene Diego? ¿Puedo decir algo? Sí Su parte íntima Ah, la parte íntima No creo Este es rico ¿Es rico? Lamentablemente A ver, por favor Haciendo así, ¿cómo lo tiene? Uy 17 centímetros fuera de cabeza Sí, fuera de cabeza Se va a poner interesante ¿Cuál es la fantasía que no han podido cumplir? En el cine ¿En el cine? Sí En una piscina En una piscina Sí, eso lo he pensado también Pero pues con ese frío de por acá Pero queremos ir a un clima caliente O en un jacuzzi En un jacuzzi, listo ¿Qué lugar más extraño en donde lo han hecho? Yo soy mala para recordar, Diego Yo también Eso no me lo esperas ¿En la iglesia? No ¿En un avión? No En un carro Le digo, ¿dónde? En la moto ¿En la moto? No, en la moto todavía no No, eso fue delante como delante de la mamá, creo ¿Delante de la mamá? ¿Cómo así delante de la mamá? De la suegra, mejor dicho ¿Y cómo? ¿O sea, delante de suegra, venga? Venga, sí Sí Como si estas cosas pasaran No Sí, en pocas palabras, sí Pero no digo el pero No digo el por qué de la respuesta ¿Delante de tu mamá? Delante de mi mamá y de la suya ¿Qué? ¿Qué? Ah, delante de ambas mamás Esto es Sodoma y Gomorra, muchachos Esto es Sodoma y Gomorra Soy virgen hasta el matrimonio, mami Si ves esto Esa cosa ni sentimientos tiene ¿No lo vas a vivir, verdad? ¿Hombre? Esto va para redes sociales Esto va para redes sociales, papá Esto va para redes sociales Bueno, otra pregunta Esto, esto, la mamá Esto, la mamá Esto, la mamá ¿Usted le ha sido infiel a Cate? No, yo no ¿Y tú? No, tampoco ¡Ay, no creo! No le las creen ni ustedes dos No, infidelidad de, o sea Uno de irse a meter con un man A acostarse de eso O infidelidad de chato No le queda tiempo para pensar en eso El hombre no le queda tiempo Para pensar en eso No me parece que este chico Sea muy listo No hay puta No creo No creo Porque hay tiempo para todo No, pero en sí, en sí Yo no Por chato No falta el hombre que me escriba Porque yo soy bonita Así Y uno responde Normal, gracias Pero, etc Y uno a meterse con otro No Porque para que uno Tiene pareja, ¿no? De uno a diez ¿Cuánto quiere a Diego? De uno a diez Un cinco No, tira Pero hay un ocho Porque hemos pasado muchas cosas Un ocho Y usted, Diego De uno a diez ¿Cuánto quiere a Cate? Un nueve Un nueve ¿Verdad, Diego? Pero no se le nota Eso me parece adorable ¡Marica! ¡Marica! Son pequeñitos diferentes Sí, yo soy muy expresante De pronto él es muy Muy cerrado Es expresante Es expresiva Es expresiva, perdón ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Focalicero! Gracias por corregirme, Jacqueline Muy expresiva Bueno, me faltó decir Su merced ¿Dónde es? Yo soy de Florencia, Caquetá Las caqueteñas Estamos ricas ¿Y usted dónde es, Diego? De Granada Meta Granada Meta Él es del Meta El llano Se me olvidó decirle Corazón, usted ¿Cómo sale en las redes sociales? Eh, Caterina Quiñones En Instagram Y Facebook Ah, en TikTok KTQ2 Listo Me pueden seguir, ¿vale? No sé qué dijo Pero miente Arroba No sabía que tenía TikTok ¡Ay! No creo Y Diego Su merced ¿Cómo sale en sus redes sociales? En Instagram Molina Diego En Facebook También Molina Diego Amigos No siendo más Los dejo Con esta pareja Dispareja Aquí en Mosquera Cundinamarca Hasta luego Hasta luego